Mi gente, ya es el momento de tomar decisiones, estudiar propuestas, conocer a los candidatos y decidir a quiénes vamos a apoyar o a dejar de apoyar en estas elecciones del próximo 5 de julio. La diáspora dominicana ha sido fundamental en este proceso y por primera vez en la historia política de la República Dominicana percibimos una diáspora activamente participando en los procesos electorales, opinando día a día ante los acontecimientos sociopolíticos, económicos y demás. Para mí ha sido de mucha satisfacción ver como los amigos de esta diáspora han asumido un papel preponderante y agradezco inmensamente el apoyo que nos dieron desde el inicio de este proceso hace par de años cuando lanzamos nuestras aspiraciones presidenciales. Todos vimos con gran indignación, la forma tan burda, anómala y represiva en que fueron violentados nuestros derechos a participar en este proceso electoral del 2020, con la intención no solo de frenar las aspiraciones nuestras, sino también de callar la voz de la diáspora dominicana que en el 2014 dio luz a este proyecto que tengo el privilegio de dirigir. Pero quiero dejar claro que en un proyecto de nación de esta envergadura no prende solamente de unas elecciones cada cuatro años, sino que es un trabajo continuo que se realiza sin escatimar esfuerzos y sin dejarse amedrentar ni doblegar por las perversas pretensiones. Nosotros tenemos una gran oportunidad en este momento, una oportunidad de hacer historia, amplificando nuestra cuota de poder, llevando a candidatos ranfistas a representarnos en el Congreso Nacional. Juntos vamos a crear ese bloque ranfista para desde ya dar inicio a la transformación de la patria, paso a paso, voto a voto, impulsando una política pública, pero con vocación de servicio. En los próximos días estaremos presentándoles las caras de los nuestros, los que representan dignamente a esta nueva generación política de la República Dominicana. Candidatos que con tanto afán y ahínco vienen luchando a puro pulmón, con recursos propios, manteniendo así la integridad, la transparencia y la pureza de sus aspiraciones. Estoy sumamente orgulloso de todos y cada uno de ellos. Les exhorto a conocerles un poquito más, indaguen, investiguen y se van a sorprender al encontrarse con gente comprometida con la patria, personas que han puesto los intereses del país y del pueblo por encima de los suyos propios. Hoy les presento a dos caras nuevas de la política dominicana. Ana María Brito Almonte, cariñosamente Daisy Almonte, oriunda de Puerto Plata y candidata a la Diputación de Ultramar de la Circunscripción 3, residente en Holanda y quien ha fungido como coordinadora general en esa demarcación de este gran proyecto y ahí ha demostrado su gran capacidad y liderazgo. También les quiero presentar a Juan Pablo Vargas, candidato a la Diputación de Ultramar de la Circunscripción 3 en Europa. Juan Pablo ha venido desempeñando de una forma extraordinaria como coordinador general del proyecto Rankis 2020 por todo Europa. Hombre capacitado y comprometido con su patria. Ustedes pueden confiar en que estos candidatos representarán dignamente a los dominicanos de Europa, luchando incansablemente por los mejores intereses, creando conciencia y van a dignificar la representación de los dominicanos de esa diáspora tan pojante. Su compromiso con el país y el pueblo es innegable y su seriedad sin igual. Dos verdaderos patriotas y sé que ellos marcarán la diferencia en el Congreso Nacional. Recuerden, voten 26 por Daisy Almonte y Juan Pablo Vargas, unidos todos, todo por la patria.